Se están otorgando 75 microcréditos que están distribuidos en las 18 parroquias de Maracaibo. Es la primera entrega que vamos a hacer con 10 agricultores del oeste de Maracaibo. Hemos hecho ya varios ensayos, ya hemos fomentado y preparado a todos estos productores y ahora viene una segunda etapa, que es un apoyo económico, con uno de los primeros microcréditos que estamos dando para estos productores para que puedan tener capital de trabajo para hacer las siguientes siembras en lo que queda del año 2023. Desde un principio se comenzó a hacer la preparación del campesino en cuanto a editar cursos, talleres, la formación, que es lo que debe prevalecer antes de gestionar un crédito porque eso es lo que nos permite a nosotros poder pagar efectivamente al querido que se nos otorga. Nosotros le vamos a mostrar a los empresarios de Venezuela que el Zulia es capaz de surtir sus empresas, empresas de la talla de Nestlé, de Polar y otras grandes. De verdad, primera vez que está un alcalde preocupándose por los productores. En la zona de nosotros nos visitó y fue muy positivo el encuentro con él. Nosotros vamos a poder con ese crédito o con ese microcrédito poder seguir avanzando para que construyamos una sociedad de emprendedores, de empresarios, de comerciantes, que haga ese círculo virtuoso en donde esos emprendedores generan puestos de empleo, generan actividad económica, generan impuestos, pero por supuesto generan el brillo de una ciudad como Maracay.